¡Hola amiguitos! Hoy vamos a mostrar unos squish de Minions Son súper divertidos, me encantan Este es gordito y tiene unas peloticas ¿Por qué tiene pelotitas? ¿Por qué? Porque tiene unas peloticas adentro, ¿la ves? Cuando estés estresada, Sammy, la agarras así ¿Te gustan los Minions, Sammy? ¿Sí? Son tres, quedan hasta el final, ¿ok? ¿Por qué me gustan los Minions? ¿Cómo te gustan los Minions? Este tiene pelotitas, miren Se les quedan los brazos Está muy divertido ¿Te gusta? ¡Grande y fuerte! No puedo Mostramos el segundo Ok Miren, aquí está ¡Imposible! ¡Dale, pues! ¡Mamá, que hay este para alante de esto! ¡Te dale esto! ¿Mira este cómo estira? ¡Uff! ¡Ja, ja! ¡Se le estira la cabeza, Sammy! ¡Ah! ¡Duro! ¡Samanta! Ok Vamos a estirarlo aquí ¡Chuu! Aplastarle la cabecita ¡Chuu! ¿Viste que sí puede? ¡Chuu! Mira los lentes ¡Guau! ¡Ah! ¡Ay, me pierdo la cabecita! ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu! ¡Au! ¡Chu, chu! ¡Guau! ¡Qué fue que llené! ¡Pum! 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 ¿Te gusta más este? ¡Sí! Ok ¡Esta a la tía! ¡Esta a la tía! Y este es más suavecito porque lo puedes apretar aquí ¡Chu, chu, chu! ¡Y este es más duro! Este es más duro Este es un poquito más duro Este es para apretarlo así ¡Chuu! Como un squish ¡Chu! 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 Eso es todo ¡Chu! ¡Chu! Mostramos el tercero ¿Eh? ¿Mostramos el tercero? ¡Chu! 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 Mira Trae la pistolita Y trae este menio Miren cómo se estira también ¡Y yo también! ¡Sí! Ya que te puedes caer ¡Sí! Pasito Mira El pelo se lo puedes jalar ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu! Y los brazos ¡Chu! ¡Chu, chu, chu! Miren ¡Chu, chu, chu! Son tres modelos ¡Chu, chu, chu! ¿Cuál te gusta más, Amita? ¿El de la pistola? ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Voy mojarte! ¡Sí! ¡Me vas a mojar! ¡No! ¡Era para pegar y en el títico! ¡Voy a mojar! ¡Chu! ¡Voy a mojar! ¡Oh, no! ¡Me vas a mojar! ¡Chu! Vamos a llenar esto de agua ¡Chu! ¡Chu! Un poquito más Un poquito Ok Primero Apreta la duro Encérnalos, amiguitos ¿A ti? Ajá Vamos a ver ¡No importa! Acuérdate ¡Chu! ¡Chu! ¡Bájalo! ¡Mójalo! ¿A quién vas a mojar? ¡Chu! ¡Chu! Te juro Por apujarte Y a ti ¡Nena una bumbú! ¡Nena una bumbú! ¡Nena una bumbú! ¡No, no tengo pistola y ahora! ¡No! ¡No me amas a bajar! ¡No me amas a bajar! ¡No! ¡Para ella! ¡Y para ella también! ¡Voy a bajarte! ¡Chu! ¡A因as! ¡No! ¡No! ¡Qué amor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja! ¡Me estoy jodiendo! ¡Me está muy amigada! Mira, mira a los amiguitos Ok, vamos a enseñarles Primero tienen... ¡Wiii! Mira, vamos a enseñarles Primero... Apreta... Apreta primero la pistola ¿Pistola? Y después la... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver... Así... ¡Chu! ¡Chu, chu, chu! ¡Chu! Primero apretan la pistola ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Move los Minions, Amino! A los Minions ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A los Minions! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡No, no, no! ¡Ale, no, no! ¡Bye, amiguitos! ¡Bye, amiguitos! ¡Bye, amiguitos! ¡Suscríbete, dale a like! ¡Compartelo!